Hey, muy buenas, amigos de Youtube, aquí les habla su amigo Gilberto, dándoles la bienvenida a este vídeo. Y en esta oportunidad, vamos a hablar de... ¿Qué hubiera pasado si Goku y Mil que eran hermanos? Antes de empezar, los invito a suscribirse al canal si no lo están, tengo más contenido suculento como este. Así estarán al día de cuando suba un vídeo recientemente. Bien, una vez dicho esto, empezamos con el vídeo. Los padres de Goku lo envían a la Tierra, pero a diferencia de la historia original, estos también enviarían a Milk, pero en otra cápsula. Estos caerían en locaciones diferentes, son Gohan encontrando a Goku, y Oxatan encontrando a Milk en las montañas, Estela criaría como a su propia hija como en la historia original. Goku conoce a Milk, pero estos no logran reconocer que son hermanos, sin embargo, Milk queda perdidamente enamorada de su hermano Son Goku, Este se encariña con ella, pero no se vuelve a ver si no hasta dentro de unos 3 años, en el vigésimo torneo de las artes marciales. Milk molesta con Goku dado a que este no cumplió su promesa en ir a buscarla para casarse con ella como lo prometió cuando se conocieron la primera vez. Mientras que este mismo se disculpa con ella, argumentando que pensando que casarse era que recibiría comida. Estos se casan en el torneo de las artes marciales luego de derrotar a Picoro Daimaku. Goku y Milk luego de casarse, no pierden el tiempo, y procrean así a Gohan, sin embargo, este no era un niño común y corriente. Además de ser un Saiyajin. Gohan tenía cara de pendejo, era estúpido, tenía problemas de aprendizaje, tartamudeaba y tenía los dientes chuecos, además de una cola. Aunque dado que sus padres eran Saiyajins, era normal, pero este tenía dos colas, cosa que era aún más extraño. Milk dice No lo entiendo, ¿por qué nuestro hijo salió con tantos defectos? Goku dice Puede que sea temporal, y con el tiempo termine actuando de manera normal, como tú y yo. Milk dice Espero tengas razón Goku, espero nuestro próximo hijo no salga así. Raditz llega a la Tierra como en la historia original, este se sorprende al darse cuenta de que Goku no conquistó el planeta junto con su hermana. Raditz dice ¿Qué demonios? Kakaroto y nuestra hermana no han conquistado este planeta, solo han perdido el tiempo. ¿Acaso ellos nos han traicionado? Raditz usa su rastreador, y después de encontrarse con Picoro finalmente encuentra de Goku, pero este se sorprende que tuviera un hijo. Raditz dice ¿Qué demonios pasa con este planeta Kakaroto? Se supone que tú y nuestra hermana debían conquistarlo. Goku dice No tengo idea de que me estás hablando, mi nombre es Goku. Raditz dice Como sea, como muestra de tu lealtad a nuestra raza, trae 100 cuerpos humanos a la playa, o mataré a tu estúpido hijo. Este secuestra de Gohan y sale volando, exaltando así a todos, al enterarse que Goku tiene una hermana. El maestro Rossi dice ¿Quién puede ser la hermana de Goku? ¿Y por qué no ha aparecido hasta estos momentos? Bulma dice No lo sé, pero esto es muy raro. Raditz se reúne con Milk para darle el mismo mensaje, pero este se lleva una sorpresa al enterarse que Gohan es hijo de Goku y Milk. Más tarde, Picoro, Goku y Milk van a pelear contra Raditz. Goku dice ¿Milk? ¿Qué haces aquí? Milk dice Es difícil ponerlo en palabras. Picoro dice Me lo suponía, eso explica muchas cosas. Raditz dice ¿Cómo pudiste embarazar a tu propia hermana Kakaroto? Eres un degenerado, fueron enviados a la tierra para conquistarla, no para hacer cochinadas. Goku dice Espera un minuto, ¿me estás diciendo que Milk es mi hermana? No puede ser. Picoro dice Eso explicaría por qué Gohan es un niño estúpido. Raditz dice Los perdonaré por su repugnante actitud, y por haber traicionado a los Saiyajins si me traen los cuerpos como acordamos. A diferencia de la historia original, Gohan no destruye la nave de Raditz, dado a que no era lo suficientemente fuerte como para romperla, Milk, Goku y Picoro se enfrentan a Raditz derrotándolo, sin embargo, este revela que más Saiyajins vendrían a buscar las esferas del dragón antes de morir, en la batalla Goku y Milk mueren. Estos van a correr el camino de la serpiente, mientras que Picoro se queda cuidando a Gohan. Picoro lanza de Gohan contra una montaña, pero a diferencia de la historia original, este en vez de destruirla, este simplemente se estrella con ella, ocasionándole así una hemorragia severa. Picoro dice, en serio este niño es la última esperanza que tenemos para salvar a la tierra de los Saiyajins. Estoy empezando a creer que si lo mato, le voy a hacer un favor a él, y al mundo. Le avisaré de lo acontecido a los amigos de Goku, para que los revivan antes que lleguen esos Saiyajins. Mientras tanto en el otro mundo, Milk y Goku recorrían el camino de la serpiente. Goku dice, ¿Por qué no me dijiste que éramos hermanos Milk? ¿Por qué no me dijiste la verdad? Si lo hubiera sabido, no me hubiera casado contigo, y Gohan no tendría retraso mental. Milk dice, Lo siento querido, yo tampoco lo sabía, cuando te vi por primera vez, sentí un sentimiento muy fuerte por ti, pero creo que lo confundí con amor. Goku dice, Está bien, ya todo está hecho, lo mejor que podemos hacer ahora es ir con Kaiyosama para que nos entrene. Milk dice, Cuando nos revivan por favor no me dejes, estoy segura que podemos adoptar a otro niño, yo te quiero. Los amigos de Goku, llaman a Shenlong para revivir a Goku y a Milk, como en la historia original, pero, este se niega a ser revivido dado a que iban a entrenar con Kaiyosama. Por su parte, Picoro entrena de Gohan, pero esto se le hace muy difícil dado a que tenía que salvarlo de múltiples animales que se lo comían vivo. Después de recorrer el camino de la serpiente, Milk y Goku finalmente logran llegar juntos al planeta de Kaiyosama, y estos son entrenados por el antes que llegaran los Saiyajins. A diferencia de la historia original, Milk y Goku entrenan juntos y aprenden a usar la técnica del Kaiyoken. Picoro no destruye la luna, dado a que Gohan, a pesar de ser Saiyajin no podía convertirse en Ozan, y no le cortan la cola. Milk dice, Goku, ahora que lo pienso, si estamos muertos, y tenemos nuestros cuerpos de regreso, eso significa que no podría quedar embarazada, aunque lo intentáramos. Goku dice, me tientas, me tientas Milk, pero aquí no podemos hacer eso, Kaiyosama se podría enterar, y podría sacarnos a patadas de aquí, lo haremos en nuestro camino de regreso. Nappa y Vegeta llegan antes de tiempo a la Tierra como en la historia original, y se enfrentan con Picoro, Krilin, Tensian, Chaos, Yamcha y el mongólico de Gohan. Estos se cargan a todo el equipo como en la historia original salvo a Gohan y Krilin, incluyendo a Picoro que intentaba salvar al pobre de Gohan. Picoro dice, te quiero mucho Gohan, no le hagas caso a la gente por tu condición, me alegra mucho de haberte conocido. Vegeta dice, ponen todas sus esperanzas a que el incestuoso de Kakaroto regrese, está bien, les daremos la oportunidad de esperar hasta que regrese. Si en 3 horas no llega, los matamos a todos. Nappa dice, vamos Vegeta, por favor, déjame matar a los niños, quiero divertirme con el retrasado. Vegeta dice, no Nappa, recuerda quien está al mando. Nappa dice, voy a convertir a ese niño retrasado en mi perra, será mi nuevo juguete. Vegeta dice, Nappa, no me obligues a matarte aquí mismo. Mientras tanto en el otro mundo Milk y Goku terminaron su entrenamiento en el planeta de Kaiyosama y iban a toda velocidad por el camino de la serpiente para poder rescatar a su hijo. Milk dice, aguanta Gohan, ya vamos en camino. Hey amigos, aquí Gilberto, espero lo hayan disfrutado, tanto como yo lo hice haciendo este vídeo, si fue así, no olviden darle like, comentar y compartir, eso me motiva a seguir trayendo más vídeos como este. Los invito a seguirme en mis redes sociales que estarán allá abajo, en la descripción de este vídeo, más en Facebook y Discord que es donde suelo ser más activo. Antes de irme quisiera saludar a... Si quieres que te mande un saludo como esos bros, solo debes dejarme saber en los comentarios de este vídeo, y te saludaré con mucho gusto en mi próximo vídeo, pero, asegúrate de que el vídeo sea reciente, o tu saludo podría llegar a ser opacado por los demás comentarios del canal. Bueno chicos, eso ha sido todo, yo por los momentos me despido, adiós y nos vemos en mi próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!